Hola, muy buenos días, tardes o noches a todos. Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Naruto Gen Remix. Esta vez les traigo algo diferente en el canal. ¿Cuántas veces hemos visto videos oficiales de canciones de rap en internet? Supongo que muchas, seguramente existen varias personas que se han preguntado cómo es el proceso de grabación, si es fácil, rápido o complicado y tardado. Esta vez fuimos invitados a un rodaje de un videoclip musical y más o menos pude captar algunas grabaciones. Y con la intención de enseñarles a ustedes cómo es el proceso de manera general y resumida, te traigo este detrás de cámaras, por lo que te invito a que te pongas cómodo. Te lances por tu botana y bebida favorita para ver el siguiente video. Mientras van viendo algunas escenas de fondo, les iré narrando qué va pasando ahí. Pero antes quisiera mencionar que estas grabaciones son para un video oficial de Arots, un artista emergente y reconocido en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Igualmente, este rodaje fue grabado en uno de los mejores hoteles de la ciudad como Holiday Inn o como se pronuncie. No crean que nomás llegaron y comenzaron a grabar. No, obviamente se pidió permiso a los gerentes para que se llevara a cabo estas grabaciones. Fueron los chicos de la casa productora y Yescas Films, quienes con equipo digamos que semiprofesional tirándole a profesional, lograron unos excelentes resultados. Y bueno, les dejo la información de esta canción por parte de Arots y del Henry del pasado. Acá nos visita mi buen amigo Henry del canal NarutoHenryMex, apoyando todos los talentos. Bueno, vamos a grabar algunas tomas de buen Arots y vamos a ver qué tal, cómo se hace el making off de, ¿cómo se llama tu canción? Se llama Yo Soy Mexicano, es un correo tumbado. Y sale, me parece que es el 14, 15 de septiembre, ¿no? 15 de septiembre sale, le hice la invitación a mi buen amigo Henry para que igual viera cómo es el proceso de un rodaje. Ahorita está a cargo del video David y Yescas, que está por allá, está checando el drone. Y pues nada, aquí más que nada para darles, enseñarles o mostrarles cómo es que se graba o cómo es el proceso de un rodaje. Para la gente nueva que está empezando a hacer música, está empezando a hacer videos musicales. Veo que hay muchos raperos de varias ciudades que siguen a mi carnal. Por este medio queremos igual mostrarles cómo es el proceso. Yo empecé grabando, de hecho, con un celular. Empecé grabando con un celular, carnal. Y ya poco a poco le fui metiendo, ahorita pues ya tenemos un equipo de trabajo, como ya vieron en las escenas anteriores. Hay una maquillista, está el staff, está el de iluminación, hay gente extra, utilería, el director del video, etc. Entonces es un proceso largo, ahorita van a estar viendo. Saludos. Debido a que esta canción tiene temática a las fiestas patrias, que muy pronto se celebrará en México, era evidente que el videoclip tendría algunos detalles que lo hicieran muy mexicano. Por ello, para adornar las escenas, se contó con el apoyo de más amigos. De este lado tenemos a unas modelos quienes previamente con ayuda de la maquillista, se arreglaron y se vistieron con trajes tradicionales. Igualmente los chavos se dieron algunos retoques, por si acaso. ¿Qué te van a hacer Guillermo? ¿Qué te van a hacer? ¿Un retoque? ¿Un retoque? Va a brillar más que el vacío. Igualmente se contó con el apoyo de Rogelio, alias El Pollo, Quien literalmente llevó consigo unos pollos Bueno, eran unos gallos hermosos de pelea Quienes serían parte importante en el videoclip musical Por ahí vemos como es la preparación para que los gallos aparezcan bonitos Además de que en ocasiones robaban cámara Aparte de las otras modelos con trajes tradicionales y de los gallos También se contó con el apoyo de otros tres chicos Aportando a la temática urbana mexicana Un par de ellos como Suronce y Rogelio El Pollo Salieron al lado del artista principal Quienes destacaban por sus tatuajes Por aquí algunas tomas de sus pieles rayadas Y finalmente también Guillermo Lima Quien también es otro artista emergente de los corridos tumbados de la zona Y aunque no colaboró en la canción Si que destaca dentro del videoclip Ya que es quien simula tocar el instrumento musical Oye, ¿tú eres el guitarrista? A ver, échate algo un poquito ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te puede buscar la gente en redes sociales? Como Guillermo Lima ¿Como quién? Guillermo Lima Guillermo Lima Pues ahí está para la gente que quiera buscarlo Y también tenemos por aquí al Suronce Sí, ahí Suronce Que va a salir de modelo junto a Ararots Y aquí también tenemos unos gallitos Gallitos de pelea Y tenemos al buen Rogelio El Pollo de Zaragoza Rogelio El Pollo de Zaragoza Ahí están Ahí están sus pollos que también van a ser partícipe de este videoclip Estas fueron todas las personas que destacan dentro de este video musical La cita fue a las 10 de la mañana Sin embargo, se llevaron a cabo las grabaciones hasta el mediodía Ya que se debían de preparar y tener todo listo para no tener retrasos durante las grabaciones Y principalmente los chicos de Yescast Films Quienes eran los más importantes Por lo que se tomaron el tiempo para calibrar sus herramientas de trabajo Como el dron Quien se encargaría de captar unas escenas aéreas espectaculares La cámara principal igual se probó Algo que me sorprendió y que desconocía completamente Es que estos tipos tenían un tipo de guión En donde previamente ya habían anotado todo lo que iban a necesitar para el día de grabación De esta manera agilizaron el proceso Les dejo por aquí una pequeña entrevista para que sepan más sobre ellos y su forma de trabajar Bien, pues nos encontramos aquí con Yescast Films Que son las personas encargadas de realizar el videoclip oficial de Arots Llamado Yo Soy Mexicano Que se va a estrenar Me parece que el 14 o 15 de septiembre Por aquí tenemos a los chicos Ustedes son hermanos, amigos Somos amigos y hermanos Son de todo Son casi mejores amigos Por aquí tenemos a Antonio Antonio David Illezcas Y a David Illezcas Bueno, supongo que de ahí viene el nombre de su casa productora o de su empresa ¿Cómo lo consideran ustedes? Empresa Una empresa Ok, ¿ustedes a qué se dedican principalmente? Nosotros pues originalmente somos productores audiovisuales Y realizamos todo tipo de producción audiovisual Desde una sesión fotográfica hasta cine Ok, ¿también han dedicado a cortometrajes, mediometrajes posiblemente? Así es, cortometrajes y estamos por iniciar un largometraje Ok, un adelantito de largometrajes, sobre qué va a tratar o qué ideas tienen Realmente estamos tratando un tema de acción Pero son temas sociales con conciencia Ok, muy bien Ahorita estamos en el rodaje de Yo Soy Mexicano de Arots ¿Ya tienen tiempo trabajando con él o es la primera vez que lo hacen? Así es, yo tenemos con Arots alrededor de 7 años Tanto de amistad como de trabajo Lo considero un hermano y pues realmente yo inicié mi carrera en este mundo audiovisual De la mano de él Con él nos empezamos a impulsar mutuamente Y hasta ahorita pues gracias a Dios seguimos echándole ganas Muy bien, entonces ¿cuánto tiempo más o menos se hace en la grabación de un videoclip musical? Eso va dependiendo, ¿no? De cómo nos vamos desarrollando Ya sea con el artista y con la... Se puede decir que las personas que traigan Death Strand Ok Por ahí vemos que también tienen algún tipo de papel donde ustedes se van guiando ¿Cómo se le llama eso? Aquí tenemos una escaleta de producción Donde viene un poco el desglose de escenas Metemos un poco de shot list Y pues todas las escenas que vamos a hacer en la locación O locaciones Esto sirve como una guía, ¿no? Para que ya vayan anotando qué es lo que ya llevan Exacto, venimos guiados Porque previamente hacemos una planeación para sacar esto Así que esto nos costaría más tiempo y sería más difícil ir pensando Entonces profesionalmente tenemos que estar ahorita Ok, entonces esto se planea antes para que ya llegando a la escena Pues ya sea más fácil para ustedes ¿Ustedes estudiaron para esto o ya se desarrollaron mientras estaban trabajando en sus cámaras? Bueno, más que nada yo me he desarrollado durante estando trabajando con él, ¿no? Yo, pues mi carrera es muy diferente a lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Sí, pero vas agarrando... Maña Maña, vas agarrando ahora sí que un poquito de agilidad tratando a mucha gente Y conforme vas trabajando con David, con las personas que interactúas al día al día Pues la verdad pues agarran mucho, mucha práctica Muy bien, entonces ambos son de Orizaba Sí, sí Tienen sus redes sociales para que la gente los vaya a seguir Si es que gustan ver su material Así es, soy Jessica's Friends en Instagram y en Facebook Y personalmente como David, ¿y estás? Como Antonio Flores Antonio Flores, muy bien chicos, pues gracias por esta pequeña entrevista Y esperemos que el videoclip salga muy pronto Muchas gracias Hasta luego Esto fue de manera muy resumida Como es la forma en que se graba un videoclip musical Y bueno, es obvio que la estrategia va a variar dependiendo del director Y de los encargados de realizar un video musical No es lo mismo un clip grabado con un celular e improvisado en la calle o en tu casa Que un clip grabado con un dron Con cámaras dedicadas Un bonito lugar Y varios extras Que ambienten las escenas Y el sentido de la canción También me enteré que en otros videos musicales hechos por Jessica's Films Han tardado desde un par de horas hasta dos días únicamente en grabar Recordemos que en este caso solo dos personas fueron las encargadas Pero igual en otros casos puede que existan más en el equipo Y esto ayude a que sea más rápida la producción Para finalizar Solo recordar que esta canción Yo soy mexicano Se estrenará el día 15 de septiembre Con motivo de conmemorar las fechas mexicanas Aquí abajo en la descripción Encontrarás sus redes sociales Tanto Daros como Digescast Films Obviamente para que tengas más material de ellos Espero que les haya gustado este pequeño resumen Y nos vemos en la próxima Con más si es que nos invitan a más rodajes de grabaciones 3, 2, 1 El Gato Cósmico Produce Lensidad Sky Mission Oye Yo soy mexicano Brindo con hermanos Pano, tequila, unos tragos Yo nunca me rasgo Yo soy mexicano Festejo Corridos San Alvaro Hoy como escucho en tierra de maíz Vivo en el valle en mi bandera trí Mi rola subando por todo el país O viviendo la raíz que liberen al bling Yo agradecido por toda la toco Por eso hoy brindo le falta en su copa Y con le toca a mi letra de nota Mi bandera ramo al coraje más roja Yo pruebo en la vibración Rolando con pura neción Sus consejos no se apasiona Hoy guerra Y es que todo en esta vida tiene su presión Juro a mis viejos Los quiero contentos Chulas morras Hoy bendecido Reburos en la filosofía Juro en laûle en laouca Juro en lauca Gracias por ver el video.